Vamos a ver, lo he dicho de una manera castiza, ¿no? Pero María lo que ha hecho, ella ha defendido, evidentemente, su manera de leer, digamos, ese pacto. Lo ha explicado además, porque ella llegó a un acuerdo con Vox de Extremadura, que ese acuerdo fue roto por Vox a nivel nacional, y por tanto al final ella ha cedido, ha entendido ella que el interés de la Vox de Extremadura, y el objetivo de cambiar un gobierno que lleva décadas en Extremadura, el gobierno socialista, pues está por encima de su sentido, de su manera de evolucionar. Aún así, yo creo que la posición de María ha servido, y ha servido primero para que en el ámbito ideológico no haya habido ningún tipo de aportación sobre el tema de la violencia machista, sobre la lucha contra la violencia machista, o sobre la posición que tiene parte de Vox de Extremadura en esta materia tan importante, y en segundo lugar el peso de Vox que ha sido reducido a una sola posibilidad. Entonces, en ese sentido, María también ha tenido una victoria, ha podido reducir al máximo la presencia de Vox de Extremadura.